¡Suscríbete al canal! El grupo inició por una iniciativa de que yo ingrese a un grupo de dance school aquí en San Antonio de Prado, pero el grupo se acabó. Entonces yo quedé con una fiebre y con las ganas de seguir bailando y quise formar un grupo con unas personas que conocía, pero de porrismo. Entonces iniciamos solamente 10 personas y le pusimos el nombre porque hay una película de baile urbano que se llama B-Street, que fue la primera película que le dio la vuelta al mundo de baile urbano. Entonces me pareció como que era en honor a esa película y porque significa golpe callejero y a la vez queríamos ser fuertes. Es complicado que me ha parecido estar en el grupo, ha sido mi lesión, pues me ha tocado como luchar contra ella y pues son más grandes las ganas de bailar que el dolor de la lesión. Nuestra primera presentación fue de una parada juvenil que hubo en el parque de San Antonio de Prado. Estaban haciendo una, en forma de protesta, un evento los alumnos de todos los colegios de aquí de Prado. Y entonces, no sé, una amiga que era personera en ese tiempo de uno de los colegios, me invitó para que llevara el grupo a la presentación. Nos daban refrigerio y nosotros muy animados porque nunca nos habíamos presentado. Entonces esa fue la primera presentación. Me gustó mucho que fuera la primera en ese espacio, en ese evento, porque se trataba de luchar como por los derechos de los jóvenes, de los estudiantes de aquí de los colegios públicos. Entonces fue algo muy gratificante. Y el grupo le ayuda a la comunidad de forma, nosotros nos enfocamos no solamente en formar bailarines, sino también buenas personas. Entonces siempre estamos inculcando buenos valores, estamos sacándolos de malas costumbres o de cosas que de pronto puedan hacer en la calle. Entonces los arrebatamos como de esos vicios, de esas cosas malas y aquí tienen un espacio para que hagan algo bueno y nuevo en el colegio. Me incentivó mi hermano que... Él se metió a este grupo y yo estaba en la academia en la que había empezado él a bailar conmigo y él ya dijo, él había dicho que no, que quería otras cosas, que quería competencias, no simplemente una coreografía al año y ensayar y ensayar para solamente una presentación. Él empezó con que quería competencias y entonces a mí empezó a traer esa idea. Entonces ellos vi, una vez tuvo una presentación en el Jota y mi mamá y yo fuimos a verlo y a mí me gustó mucho. Y yo le iba a decirle a mi mamá y mi mamá era como que no, 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 que no sé qué. Entonces yo a escondidas le dije a Esteban, yo consiganme una audición con él, yo no puedo esperar profesor. Entonces un día quemar ropa yo le dije, mami, me va a llevar allá y que no sé qué. Entonces bueno, yo tenía una coreografía de allá de la academia y mi mamá que no, que no, que solamente se metió allá, que eso es de adolescente, cuando, bueno, yo hice la audición y entré. Y seguro, y según Nelson, a mí me iba a meter a un juvenil, pero según mí, mi audición me metió a un élite, entonces a mí me animó mucho más. Estamos siendo reconocidos a nivel de la ciudad y estamos en ese proceso a nivel nacional, que nos reconozcan como un grupo de danza urbana, de los mejores. Mi meta es que ellos mejoren como bailarines y como personas, o sea, que ellos mismos sientan que dieron un paso o diez pasos que avanzaron en el grupo y obviamente salir a competir a lugares, no solamente aquí en Colombia, sino salir internacionalmente, darnos a conocer. Hemos logrado pues el reconocimiento en varias partes de la ciudad y por fuera de... Hemos logrado pues el reconocimiento en la ciudad y por fuera de 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 la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos como un patrocinio, una persona fija que sepamos que nos puede ayudar con las cosas monetarias. 3, 4, extiendo, trena, 3, 4 y paso, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Yo considero que este grupo se diferencia mucho de los demás es porque aquí se respira en realidad un ambiente de familia. O sea, aquí no solamente somos compañeros de baile, sino que somos amigos, nos apoyamos, nos damos energía cuando vamos a competir. Entonces eso yo creo que lo define. Somos unidos, pensamos que somos también personas, somos muy alegres. Entonces eso es muy bueno y eso ayuda como a que todos marchen por un mismo objetivo. Y lo más difícil de liderar este grupo ha sido tal vez en algunos momentos que uno dice, bueno, yo tengo que mejorar mucho como profesor y como bailarín para que ellos mejoren. Entonces ha sido como ese reto de estar mejorando y aprendiendo siempre para que ellos también lo hagan porque lo hacen por medio de mí o de su coreógrafo. Entonces eso ha sido lo más lindo. ¡Suscríbete al canal!